El comando snap se puede configurar en medida que usted va dibujando. Un ejemplo, dibuja una línea y quiere que solamente le marque el punto del medio, viene al comando y selecciona middle point. Cuando usted le pase por arriba la línea, lo único que seleccionará será el punto medio.